Pilar Zamora está permitiendo que su concejal de Acción Social vulnere la ley de régimen jurídico de las administraciones públicas. No es normal que en menos de dos meses haya concedido a una fundación con la que está vinculada laboralmente subvenciones por más de 8.000 euros en detrimento de otras que prestan servicio al mismo ámbito de población que la fundación aludida. Además nos sorprende mucho las vinculaciones que esta fundación tiene con el PSOE por lo que pedimos tanto a Pilar Zamora como a Emiliano García Page que aclaren qué relación hay entre esta fundación y el PSOE y restituyan la legalidad.